En lo que respecta a Casa Central, como lo dice la publicidad, el compromiso que nosotros tenemos con nuestros socios, necesitamos tener una atención más amplia, porque bueno, cuando nosotros llegamos a donde estamos, para ese momento, para esa época, el lugar era cómodo. Hoy, ya lo que es la parte de atención al público, nos quedó chico, necesitamos también, aparte, por todos los requisitos que tenemos que cumplir, un lugar que sería para lo que es toda la parte contable, y bueno, aparte, para los directivos que tengan una sala cómoda para que se puedan reunir. También pensamos en el Consejo Ejecutivo, que es el que se reúne todos los miércoles, que tengan su oficina, y por supuesto, la oficina de gerencia general, que es lo que nos está haciendo falta para tener una mayor comodidad. ¿No hay un medio de dos lados, no? No, 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 es... ¿En todo igual que sea? En todas, en Casa Central y en las filiales, se trabaja de ocho a una la atención al público. ¿Y tiene el lugar ahí para hacer las ampliaciones? Sí, en Casa Central, sí, sí, en toda la remodelación está el lugar, hay patio.